¿Qué pasa, Ete? Mira, te voy a presentar a mi tío Plácido. Tío, este es el Ete, un marciano. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mi tío ha venido a quedarse unos días con nosotros y como está tan mayorcico, lo vamos a cuidar muy bien, ¿verdad, tío? A mí no me entretes como si tuviera cinco años, ¿eh? Que no, que no. Un respeto que yo a ti te limpio el culo muchas veces. Un respeto que yo a ti te limpio el culo muchas veces. Tú también. A ver, no me habéis limpiado el culo ninguno de los dos nunca. A mí no me levantes la voz que del bofetón que te meto te vuelvo la cara del revés melón. Del bofetón que te meto te vuelvo la cara del revés melón. Hoy en día los jóvenes no respetan nada. Hoy en día los jóvenes no respetan nada. Hombre, tío, gracias por lo de joven, pero vamos. Este, de crío una vez se comió una mierda perro. Este, de crío una vez se comió una mierda perro. A ver, que no hace falta contar siempre la misma historia a todo el mundo, ¿eh, tío? No sé qué se creía, que era un pastelito, qué sé yo, pero el caso es que se la zampó. El caso es que se la zampó. Eso es. Eso es. Bueno, vale ya, tío. Un respeto que estamos hablando los mayores. Un respeto que estamos hablando los mayores. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? 45. Pues cuando tengas 80 años como tengo yo, hablamos. ¡Morros de haba! Ma, qué juvento, oye. Ma, qué juvento, oye. Cuatro balazos en las costillas les daba yo. Cuatro balazos en las costillas les daba yo. Va. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy he conocido a un nuevo terrícola, tío del individuo llamado Oye. Se llama Plácido y me ha abierto los ojos. Es verdad lo que dice. Los jóvenes de hoy en día no respetan nada. Tengo que charlar más con Plácido. Parece interesante. Seguiré informando. Hoy en día los jóvenes no respetan nada. Nada. Claro, como lo tienen todo hecho. ¿Cómo lo tienen todo hecho? En mis tiempos sí que estaba jodida la cosa. En mis tiempos sí que estaba jodida la cosa. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 80. Pues cuando tengas 1200 como yo, hablamos. Ma, qué juventud. Oye, un respeto, eh. Un respeto, que estamos hablando los marcianos. No, el respeto me lo tienes tú a mí. A mí no me levantes la voz, que te meto un bofedón que te vuelvo la cara del revés, melón. ¿Cómo? Cuatro balazos en las costillas te daba yo. ¡Me cago en el marciano en las narices! ¡Este de crío una vez se comió una mierda, perro! ¿Pero qué dices? No sé qué se creería que era. Flácido me tiene harto. No respeta a los marcianos y es un cabezón de tomo y lomo. No son solo los especímenes jóvenes de terrícolas los que no tienen educación. Es que en este planeta no tiene educación nadie. Cuatro balazos en las costillas les daba yo. ¡Me cago en el marciano en las narices! ¡Me cago en el marciano en las narices! ¡Me cago en el marciano en las narices! ¿Qué son esos gritos? ¡Un respeto, que se están pegando los mayores! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Dejad de pegaros que parecéis críos! A mí no me trates como si tuviera cinco años, ¿eh? Es que la juventud hoy en día no respeta nada. ¿Cómo lo tienen todo hecho? En mis tiempos sí que estaba jodida la cosa. ¿Pero qué pichorras estáis diciendo, pues? Un respeto, ¿eh? Que yo te he limpiado a ti el culo muchas veces. ¿Tú a mí? ¿Tú a mí no me has limpiado el culo nunca? Esta de cría una vez se comió una mierda perro. ¿Cómo? Esta también. Pues mi sobrino José Miguel también. Oye, que yo no me he comido una mierda de perro en mi vida. ¿Cuántos años tienes tú? Eso no se le pregunta a una señorita, ¿eh? Pues cuando tengas 1.200 como yo, hablamos. ¡Má, qué juventud, oye! Es que no respetan nada. Hombre, tío, aquí estás. Este es el bebé de crío, se comió una mierda perro. Este sí. Este sí. Pero ¿queréis dejar de contar la anécdota esa? ¿Tú te comiste una mierda de perro cuando eras crío, José Miguel? No sé qué se creería que era. Un pastelito, yo qué sé. Pero el caso es que se la zampó. Eso es. Eso es. ¿Vale? A mí no me levantes la voz, ¿eh? Que te meto un bofetón que te muevo la cabeza del revés, melón. Muy bien dicho este. Hombre, hoy en día los jóvenes no respetan nada. Claro, ¿cómo lo siento hecho? ¿Cuatro embarazos en las costillas? Venga. ¿Pero qué pasa? Te sacas la gallata, corre. Oye, pero bueno, ¿pero esto qué es? Al final, Plácido y yo nos hemos hecho amigos. Seguimos discutiendo y a veces nos damos con la vara, pero charlar con él es muy divertido. Os dejo que me voy a verlo a la residencia. Envío vara de Plácido para su posterior análisis. Creo que como arma tiene muchas más ventajas que nuestras pistolas desintegradoras. Recibidete. Muchas gracias para el envío. De nada. Este de crió una vez se comió a mierda perro. ¿Quién, yo? Sí, es verdad.